¡Gracias! ¡Gracias! Lui ha il telefono staccato, le ho mandato un messaggio, per capire se riusciamo a poterci sentire. Yo creo que, con cuanto riguardo alle competenze regionales, No podemos andar más o menos lo que ha sido decidido. Hablo del crédito y del contributo, un atantum que ha sido determinado. Yo he mandado un mensaje al Ministro para pedirle a encontrarse subito. Debo decir que en el pasado, por otros problemas, no se lo ha hecho decir dos veces. De este punto de vista, el Ministro ha una apertura en el diálogo con las regiones. Ahora veamos si responde en serada, altrimenti nosotros, mañana en el Ministerio, le preguntamos al Ministro de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría que andamos a Roma hasta cuando seamos recibidos. Señor, nosotros, más que hacer pressión en Roma, no podemos hacer. Podemos hacer todo lo que creen que es más giusto. Sabemos que lo que creen que es más giusto no parece útil a los otros. Entonces, yo el dovere, como quizás habrá hecho también el Assessor, de allentar un poco la morsa para evitar que puedan pagar personas que no entran por culpa de Roma. Yo el dovere de preguntar, pero no es una formalidad, es un hecho sentido. Es claro que si da parte del Governo nazionale no deberían en tiempos irragionables llegar a respuestas concretas y soddisfacentes, seré yo el primero a protestar con ustedes. Gracias. 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 Gracias.